Hola amigos, es verdad que a Millonarios en los últimos tiempos le ha hecho falta jerarquía a la hora de conseguir títulos, tenemos grandes jugadores, tenemos pelados con muchísimo talento, pero ojo, Rafael Roayo con 38 años sería esa solución en cuanto a jerarquía para el próximo año? Primero y antes de hablar de la noticia, quiero recordarles que aquí en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol, se llama OneFootball y en ella encontraremos lo último de todos nuestros equipos favoritos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, te recuerdo, es completamente gratis y de esta manera apoyas mi canal, así que recuerda el link aquí en la descripción. Y es que sí, vaya sorpresas las que nos está dando Millonarios en estos días y es que Rafael Roayo sueña con otra etapa en Millonarios, el jugador que fue capitán durante varios años y campeón de la Liga 2012. Entonces esa estrella que muchos recordaremos o que fue la primera de nuestra vida y por favor fue lo más grande que pudo ocurrir, reconoció que tiene acercamientos para un posible regreso al club bogotano. De momento está sin equipo, pero en Caracol Radio dijo que su objetivo es seguir jugando profesionalmente y analiza opciones en Colombia, su prioridad y el extranjero. Rafael Roayo amigos, estamos, bueno esto fue lo que dijo, estamos a la espera de unas cosas tanto acá como afuera, pero como jugador siempre sueño, el sueño es de seguir jugando mientras Dios lo permita y físicamente uno se sienta acorde a como va a estar presente. Esperamos que el próximo año se pueda mantener esa posibilidad de seguir jugando, no solo profesionalmente, sino ojalá aquí en Colombia es que es un anhelo. Comentó el mediocampista de 38 años sobre la posibilidad de volver a Millonarios, Roayo aceptó que es uno de sus sueños y dijo que están en contacto. Cree que puede ayudar a un equipo que necesita jerarquía para la próxima temporada. Estamos con ese tema. Acercamientos obviamente con la Casa Azul, con nuestra familia embajadora que es uno de los sueños que se tiene de poderle aportar al profe el próximo año y más en estas instancias en las que el equipo necesita de esa jerarquía. Esperemos que se pueda concretar algo en pro de lo que uno como jugador quiere y de lo que uno desea para el club que lo pueda contratar. Amigos, Rafael Roayo, 38 años. Si ustedes creen que es esa pieza de jerarquía que le hace falta al club, recordemos que Fernando Uribe viene casi que un año sin minutos lesionado. Ya tiene 34 años y a pesar de que yo creo que puede ser una grandísima alternativa a la hora del ataque, a la hora de sustituir a algún delantero que no esté en óptimas condiciones, Rafael Roayo yo creo que ya está en su etapa final. O sea, en la etapa final de su carrera y yo creo... Bueno, si viene económico como les gustan las directivas, podría ser. Podría ser, pero yo no sé. Además, dijo que espera más fichajes, pues advirtió que aún se necesitan más refuerzos de experiencia en millonarios. Falta jugadores de jerarquía para la nómina, que fue lo que se mostró en estos cuadrangulares otra vez. Que lastimosamente, cuando el tema de McAllister por circunstancias de cansancio, la roja, por circunstancias de cansancio de partido, no puede aparecer como nos tiene acostumbrados. Nos falta otro que le dé una mano a él, que le impregne a la nómina ese liderazgo y esperemos que el equipo pueda tener esa clase de jugadores para el 2023 y se puedan conseguir o conseguir ese objetivo que el profe quiere y todos queremos. Concluyó el Bogotano en Caracol Radio. Rafael Roayo, amigos, ¿qué opinan ustedes? Repito, si no va a ser un hueco económico para el club, si no le va a quitar la oportunidad a alguien un poco más joven para llegar, digamos que no tendría problema, pero sinceramente no creo que esté o sea el jugador que nos pueda aportar esa jerarquía. Sí, experiencia tiene bastante, tiene mucha amor por la camiseta, va también, le sobra, pero 38 años, amigos, 38 años. Repito, les recuerdo, para el año 2023 regresa Vega, que es joven, que le ha aportado muchísimo al equipo y más bien de reforzar la mitad del campo, busquemos extremos directivas. Yo creo que un extremo, si se pueden dos extremos, un lateral derecho, un lateral izquierdo y si no se van nuestros centrales, pues digamos que bueno, aunque yo pediría un central, pero no sé, es que Roballito, sí, muchas gracias Roballito, te recordaremos por siempre, gracias por todo lo que nos has brindado a los hinchas embajadores y muchísimas gracias, como no, por el tan anhelado título del año 2012. Pero no sé, yo creo que en este momento no es traer por traer, sí necesitamos jerarquía, necesitamos experiencia, pero como lo dije en el día de ayer, yo preferiría un jugador como Mantilla, es más joven, tiene nivel, te puede aportar por un par de años si lo hace bien en Millonarios, pero Roballito ya está, como dirían, en la etapa terminal de su carrera y pues no sé si sea, nos pueda reforzar la mitad del campo que creo yo que está bastante bien con los jugadores que tenemos. Pero bueno amigos, ya veremos qué es lo que pasa, Millonarios sorprendiéndonos, hay acercamientos entre Roballito y Millonarios. El buen hijo vuelve a casa, los buenos hijos que quieren volver a casa, ya lo vimos con Uribe, ahora Roballito, 38 años, ¿qué opinen ustedes? Recordemos que Pérez jugó en Santa Fe hasta los, ¿qué, 40? Fue hasta los 40 Pérez, creo que fue hasta los 40, y de todas maneras rindió, aportó, le aportó a Independiente Santa Fe y muchas veces pues la edad solamente es un número, como dice Roballito, es también como uno se sienta. Si el Tito considera que puede venirle bien al equipo, si el Tito considera, o obviamente el Tito tendrá que revisar videos, cómo viene el jugador, si considera que en realidad puede reforzar al equipo, pues bienvenido, ¿por qué le vamos a decir que no? Pero repito, desde que no le vaya a quitar quizás el puesto a alguien que nos pueda brindar un poquitico más de velocidad, diría yo, juventud, diría yo, en el caso de Mantilla. Es uno de esos hombres que a mí me encantaría de verdad para Millonarios, porque es eso, cuando Gómez no esté bien, cuando Daniel no esté bien, ahí puedes meter a Danielito por un lado o por el otro. a Mantilla, a Mantilla, perdón. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, mi humilde opinión, y ustedes en los comentarios, les gustaría ver de nuevo al gran, hay que decirlo, Rafael Roballo, que regrese al cuadro embajador. Todas sus opiniones aquí abajo, espero que les haya gustado este video, y mi humilde opinión, ya saben, like, suscríbanse, no siendo más me despido, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!